Choque en Pacto Histórico porque senadora Isabel Cristina Zuleta insiste en reelección presidencial. Le hacen darme a Petro. La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta no parece dar su brazo a torcer e insiste en que Gustavo Petro debe revejirse después del 2026. Por eso, tras una reunión política en Cartagena, una asociación de campesinos anunció que iniciaba la recolección de firmas para lograr su objetivo. Días atrás ella había hablado de un proyecto de ley que llevaría al Congreso en esta legislatura. Su idea sigue en firme. En un mensaje de X la congresista explicó, en las asambleas puse mis argumentos ante más de 300 campesinos, en su mayoría víctimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escucharan las razones por las cuales se están promoviendo la reelección e iniciaron un proceso de recolección de firmas. El ex ministro de trabajo Edwin Palma, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, le reclamó. El mismo jefe político de este proyecto, nuestro presidente, ha descartado tal posibilidad. Le hacen daño los que insisten en ella. ¿Cuál es la necesidad?, preguntó. Su neta, quien casi nunca se queda callada ante las críticas en su contra, respondió. El jefe político no tiene por qué estar en esa discusión porque está gobernando, así como sus funcionarios. Según ella, es un error pedir que esté el presidente, ni él, ni ninguno de los gobiernos deben estar. Pero también es un error pensar, es porque no está, no se debe dar la discusión. Le hace daño a la democracia cualquier forma de cercerar sus posibilidades. Lo que necesitamos es la ampliación de la democracia, no su reducción basada en miedos y no en argumentos. En realidad, no está claro si Isabel Cristina Zuleta actúa sola o por decisión propia. O, al contrario, se convirtió en el plan B del gobierno Petro para impulsar la reelección presidencial, pese a que el primer mandatario insiste en que no está interesado en ese tema. Petro en su momento dijo públicamente que no le interesaba seguir en la Casa de Nariño después del 2026. De hecho, catalogó el edificio presidencial como un lugar frío y aburrido. Recientemente, en un conclave del Pacto Histórico adelantado en la Cámara de Comercio de Bogotá, senadores y representantes petristas coincidieron en que el petrismo lo habrá puesta a elegir al presidente. Lo que hablamos hoy es de uno de los componentes del gran acuerdo nacional es materia de la institucionalidad tal y como está. Ese tema de la reelección es un tema que el gobierno no está abalando, indicó el representante en la Cámara Alirio Uribe, cercano a Gustavo Petro. Como si fuera poco, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo también le ha rechazado que se contemple elegir al presidente. Tras sostener una reunión con algunos partidos políticos con los que contempla realizar la unidad nacional, Cristo resumió ese acuerdo nacional. La propuesta del gobierno se inicia con sacar la violencia definitivamente de la política en Colombia, que estaba incluida dentro del acuerdo de paz. Hemos hablado también de la importancia de darle total tranquilidad al país de que ese acuerdo nacional debe incluir que la figura de la reelección presidencial no se toca ni se tocará en Colombia, prometió el ministro. Entonces, ¿por qué la senadora Zuleta insiste en hablar de la reelección de Petro?